Señales, el curso de la vida. Nuestro tema de hoy, nueve puntos para identificar a un psicópata en la serie de asesinos seriales con el doctor en Derecho Penal, Fernando Laguna Delgado, quien hizo su doctorado, su maestría del doctorado, justamente en justicia criminal, me dijo, ¿cómo era? Política criminal. Política criminal, discúlpeme. Fíjense, ahorita, a la hora del corte, platicábamos, ¿no? Gente famosa que han sido, este, pues, psicópatas, este... personalidades como Kennedy, como Arturo Durazo, como mucha gente que ha estado en el poder y que ha ocupado el poder para manipular. Pero en el caso de Kennedy me gustaría saber por qué exactamente ya nos lo platicara en otra ocasión, porque tenemos solamente unos cuantos minutos para mencionar los otros cuatro puntos que nos faltan. Sí, este, este, la persona que hizo el logotipo del troll es un psicólogo que, que inclusive era pedófilo y asesino, y Lucas Henry, Henry Lucas, fue el que hizo el símbolo del troll. Ajá. Lo pueden identificar por la cara de su sueño. Ok. Es el símbolo. Y Fallon, uno, un neurocirujano, es otro de los indicadores. Él era un neurocirujano, una persona que atendía a sus pacientes, pero él tarde o temprano se empezó a ver que él no estaba bien. O sea, él mismo, siendo el neuro, dice, es que yo no me siento bien, hay algo que... Empezó a investigar su árbol genealógico y descubrió que sus antepasados eran siete delincuentes seriales. Ok. Aquí partimos de las teorías del hombroso. Ajá. De que se nace. De que se nace, pero no todo es que se nace. Son diferentes indicadores que pudieran dar, pero aquí pudiera decirse. Entonces él empezó a estudiar y se hizo varios análisis y llegó a la conclusión que él era psicópata. ¡Wow! Pero que él lo que quería era continuar con su vida normal. Pero para concluir que él era psicópata, él veía a su nieta y obviamente alguien que vea a su nieta o vea a sus nietos les tiene amor, cariño. No, él no. Él lo veía como un objeto, como una persona que va caminando en la calle. Así es como veía. Otro dato. O sea que no sienten amor ni por sus hijos. Ni por nadie. No sienten amor. Ni por la madre. Absolutamente. Y por eso cuando hablamos de teorías del hombroso de Enrique Ferri, decimos, bueno, ¿será cierta esa teoría? O sea, cabe explicarle al público que son teorías. Y aquí se están dando nueve indicadores que también requieren de otros estudios. Estudios psicológicos y ahora con aparatos que les ponen como resonancias magnéticas. Usted me preguntaba el otro vez que si el detector de mentiras era confiable. Hasta ahorita no lo es. En 100%. Una persona privada de su libertad. El detector de mentiras funciona a través de impulsos del corazón, latidos del corazón, del flujo sanguíneo. Pero imagínense una persona privada de su libertad. Es lógico que está estresada. Pero la que funciona más es la resonancia magnética. Ah, ¿qué tal? Es la que funciona más. Entonces, ahí se ve claramente cuando una persona está mintiendo porque se ve bien. Haga de cuenta que estamos viendo el cerebro de una forma natural. Entonces, también tenemos otro rasgo importantísimo que de alguna manera hay que tomar muy en cuenta. Que los psicópatas no huelen. No tienen el sentido del olfato. Exactamente. Nosotros podemos identificar 10 olores diferentes las personas normales. Pero el psicópata, por eso cuando los llegan a agarrar o los llegan a detectar y van al lugar donde están ellos, pueden tener cadáveres en estado de putrefacción y realmente ellos no huelen eso. No huelen la sangre. ¿Qué tal? Es otro de los rasgos importantísimos para poder detectar a un psicópata. Que carecen del sentido del olfato. Del olfato. No tienen miedo. No tienen conciencia. Por eso la bibliografía de Robert Herro dice sin conciencia. Porque ustedes van a identificar. Me gustaría que la leyeran. Sí. Para que ustedes vean. Es muy interesante. La pueden comprar en cualquier librería. Vamos en el punto número 7. Nos restan dos. En el punto número 8, el psicópata tiene algo muy especial. Es el buen agente. Es el amable. Es el buen tipo. Pero también tiene un magnetismo que atrae. Es popular. Atrae. Atrae al... Es carismático. Exactamente. Y gracias a ese magnetismo, a veces la gente cae en ese, como las moscas al veneno. O como las abejas a la mía. Entonces, ese es otro de los rasgos importantísimos. Y el último punto, el último indicador es, en España les llaman coletillas y nosotros les llamamos moletillas. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros estamos hablando, decimos, mmm, este, mmm, utilizamos esto como para recordar este, este, mmm. Y el asesino serial utiliza como frase de batalla o frase de guerra o frase para poder comprobar lo que está, o justificar más que nada lo que está haciendo. ¿Por qué? Lo hice, ¿por qué? Ah, la palabra, ¿por qué? Siempre está poniendo, y en eso podemos identificar a un psicópata. ¿Por qué? Lo hice, ¿por qué? Ajá. Hice esto, ¿por qué? Justificando, y en eso pudiéramos identificar que se justifica en la palabra, ¿por qué? Ajá. También, ellos carecen de moletillas o coletillas. ¿Qué tal? Ellos nunca van a hablar, y cuando ellos hablen en coletillas y muletillas, justificando los ademanes o algo, están fingiendo. Ok. Usted lo va a poder detectar porque claramente está fingiendo que él, bueno, nosotros comúnmente hacemos el, mmm, mmm, e, 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 este, 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 repetimos para poder articular lo que sigue, estamos, para no dejar de hablar, articulamos con esa... Si es muy común, las moletillas son muy comunes. Exactamente. Es importante que la audiencia que nos está escuchando tenga en consideración que cuando tenemos detectado este tipo de personas hay que tener mucho cuidado. Sí, totalmente, es un psicópata. Hay que tener mucho cuidado porque hacen mucho daño. Y hace rato platicaba con Daniel que se oye muy feo lo que voy a decir, pero ¿qué será más feo? ¿El asesino sería el que mata o el psicópata que hace daño toda la vida? Híjole. Importantísimo para la sociedad. Importantísimo. Totalmente de acuerdo. Pues hoy aprendimos los nueve puntos para identificar a un psicópata en la segunda entrega de Asesinos Seriales. Le agradezco infinitamente al doctor en Derecho Penal, Fernando Laguna Delgado, que nos haya venido a platicar de este muy interesante tema. Y bueno, pues quiero decirles que hago un agradecimiento muy especial al doctor Fernando por estar justamente este día aquí en Radio Mexiquense completamente en vivo porque hoy es un día muy especial para él y para su familia. Sí, muchas gracias. Felicidades a la familia Delgado, a su hijo, a la abuelita, a la tía, a todos. Muchas felicidades. Sí, y a Rosy que siempre me acompaña aquí en el estudio y mi esposa. Claro que sí. Así llegamos a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Tenemos tiempo de un... ya no tenemos tiempo de O.C. Osborne. Gracias a Daniel Montesloca. Soy Sandra Talina Pérez. Excelente jueves. Hasta la próxima.